Soy Luis Buendía, profesor de Economía Pública en la Universidad de León y coordinador de El papel del Estado en la economía, análisis y perspectivas para el siglo XXI. Un libro que representa la quinta entrega editorial dentro de la colección de Economía Inclusiva coordinada y publicada por FUEM y La Catarata. El libro combina el trabajo de una serie de autoras y autores a lo largo de diferentes dimensiones con el fin de comprender los rasgos fundamentales de la intervención económica del Estado en la actualidad. En este sentido, se estudian aspectos como los cambios que han tenido lugar en el pensamiento económico con respecto a esa intervención pública, las funciones que desempeña el Estado hoy en día más allá de lo que señalan los manuales al uso o las características del Estado de Bienestar y los retos que afronta. También se reflexiona sobre el rol que ese Estado puede desempeñar en una transición energética que necesariamente deberá ser justa. El impacto de la intervención pública actualmente en la reducción de las desigualdades, las particularidades de las políticas fiscales y monetarias que se han aplicado en los últimos años, el papel de la regulación pública o los mecanismos de articulación entre los movimientos sociales y las políticas públicas. En un contexto como el actual, en el que parece que el capitalismo ha quedado como sistema económico exclusivo y donde nos cuesta vislumbrar alternativas, nos parece fundamental en ese proceso ser capaces de analizar correctamente qué papel está jugando el Estado en ese capitalismo y poder determinar así qué funciones de las que asume merece la pena conservar y cuáles otras habrá que desdeñar o repensar en un proceso de transformación que deberá ser profundo si queremos abordar los problemas de nuestro tiempo.